Pero la manipulación es su estrategia favorita. Esta persona tendrá pequeños gestos amables contigo, como compartir su merienda o traerte algún detallito, incluso puede hacerte favores, pero ¡qué caro te los va a cobrar! Te hará sentir que como fue buena contigo, tú tienes una obligación de hacer lo que ella quiere y como tú no sabes sus verdaderas intenciones, habrás caído en su trampa, pues te va a chantajear de mil maneras para controlarte y para que tú trabajes por ella. Puede que se haga la enferma o la que se siente mal para que tú seas quien termine haciendo el trabajo más pesado y tú de inocente hasta te sentirás bien de ayudarle. Lo que tienes que hacer es no sentirte que le debes nada a nadie. Lo más seguro es que eso que ellos hicieron por ti no sea equivalente a lo que ellos esperan que tú hagas por ellos. Todo lo que tú logras te lo has ganado con tu esfuerzo, tu dedicación y tu sacrificio personal. Ningún compañero de trabajo te regalará nada sin una intención oculta y es tu trabajo averiguarlo o de plano no aceptes ningún regalo. Así no das pie a que luego tengan una excusa para chantajearte. Y aquí te dejo estas cinco claves para que aprendas a identificar el chantaje emocional. La persona que te chantajea emocionalmente te deja sin energía tras conversar con ella. Te muestra un perfil agradable pero es egoísta y manipuladora. No tiene ningún tipo de empatía contigo. Solo le importan sus intereses aunque a ti te perjudique y te lo vende como algo bueno. Y si no consigue lo que quiere de ti pone distancia y se aleja. Dejas de tener interés para ella. Y para neutralizar a un manipulador primero aprende a identificarlo y alejarte de él o ella lo más pronto posible. No pierdas los estribos. Reaccionar con violencia le dará más poder sobre tus sentimientos y acciones. No seas impulsivo. Fortalece tu autoestima, quiérete, valórate y aprende a decir que no sin sentirte culpable. Decir que no es tu derecho y no lo tienes que justificar a nadie. No te quedes callado. Aprende a ser contestatario de una forma inteligente. El manipulador al igual que los depredadores salvajes prefieren las presas fáciles. Y si te les enfrentas de una manera astuta perderán el interés. Tienes que ser mansa como una paloma pero astuta como una serpiente. Que tu contraataque sea certero, directo y tajante. Y nunca cedas ante un manipulador. Ni siquiera en los detalles más inofensivos. Nunca te acerques más de lo necesario. Nunca digas que sí a todo. Y nunca creas que lo tienes todo controlado. Si él insiste, nosotros decimos el mismo no. No añadimos excusas adicionales a las que se pueda agarrar. Los manipuladores son expertos en el chantaje emocional y en tratar de obtener esas excusas para ver cómo darles la vuelta.